¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Ca España! ¡Pasa, pasa! OK. ¡Dingачa! ¡Dingачa! ¡Ay! ¡No lo puetes! ¡Tingue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vale, vale, vale! ¡Gracias, vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Opa! ¡Muy duro! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡igua, goza, yes! ¡Vale! ¡Va, va, va! ¡Vale! ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Va! ¡Pasa, pasa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!